¿Le gusta cantar karaoke? Si su respuesta es sí, entonces escuche Faranduleando en los 107.1 FM los lunes y los jueves a las 4 de la tarde. Programa de radio que creó el Campeonato Nacional de Karaoke 2016. Patrocinador oficial Casino Fiesta. Gran final 20 de septiembre. Todos los martes en Bar Pirata. Casino Fiesta, 8 de la noche. A reír y cantar y clasificar. Primer y segundo lugar reciben certificados de consumo y certificados para jugar en las máquinas electrónicas. Miércoles 1 de junio en Azteca Bar Karaoke. Gran semifinal. Alguien se gana la pantalla de 32 pulgadas. Y 5 van a la gran final del 20 de septiembre. Viernes en mi rancho Los Ángeles de San Ramón. Iniciamos la búsqueda de 5 clasificados por sábado para la gran semifinal del 1 de julio. Con premio de una pantalla de 32 pulgadas. 5 van a la gran final del 20 de septiembre en Casino Fiesta a la Abuela. Sábado 4 en La Fortuna de San Carlos en Bar Magic. Día de la gran semifinal. Primer lugar 250 mil colones. Más viaje a la Isla Tortuga en Catamarán. Y segundo lugar 150 mil colones. Más cena dos personas en Restaurante Linas. Premios toda la noche y 5 a la gran final del 20 de septiembre. Recuerda para reír y disfrutar de un programa diferente. Lunes y jueves a las 4 de la tarde. Disfruta la parodia del Campeche Nica. Patrocinan. Ambienta tu bar. Tu fiesta. Con una rocola que posee video, audio y karaoke. Una herramienta fundamental para tu bar. Venta y alquiler. Le damos mantenimiento profesional. Marca ya. Ocho tres veintiocho nueve dos seis siete. O veintidós tres cinco cuarenta y nueve treinta. Ocho tres veintiocho nueve dos seis siete. O veintidós tres cinco cuarenta y nueve treinta. La Casa del Futbolín. Un juego para compartir. Teléfonos. Veintidós cuarenta y cinco treinta y cinco doce. Ocho tres noventa siete ocho cuatro ocho. Lunes y jueves. Paranduleando. Tu dial debe estar en los ciento siete punto uno. Radio actual. Ocho tres noventa siete ocho.